No, nada, este video es para invitarlos mañana, viernes, acá en Valencia, en feriado, festivo, como dicen los españoles. Y me gustó la idea de poder compartir algunos consejos con ustedes, desde mi experiencia personal, en la que tuvimos que apuntar las dos, tanto yo como Lidia, todo este proceso de emigrar. Hay muchos nervios al principio, por eso está bueno aclarar dudas, inclusive preguntas que me puedan hacer y yo les pueda averiguar. Siempre enfocado a ese lado, supongo que compartí un artículo un poco más visto desde el enfoque de una empresa que se dedica al transporte internacional de mascotas, pero también lo podemos hablar si ustedes así lo quieren. Así que bueno, basta de chachara y hablar, los invito mañana, viernes, a la cuenta de Instagram que es arroba mi perro y yo 2018, si pueden lo voy a incluir abajo en la descripción para que puedan empezar a seguirnos y les lleguen las notificaciones para el vivo de mañana. Para los que están en España va a ser a las 6 de la tarde, y para los que están en Argentina va a ser a la 1 del mediodía. Nosotros tenemos 5 horas de diferencia. Nada, espero que se puedan hablar, es de última para los que nos puedan asistir, poder compartirlo, aunque a veces Instagram mi nombre dejó, así que sería bueno que puedan unirse. Les mando un beso y que tengan mucha, mucha suerte, un buen fin de semana y saluditos a todos los perros.